La administración municipal, el primer paso para avanzar en cabeza del alcalde Leonardo Puente Vargas, continúa con la recuperación de la malla vial de la ciudad. Se viene trabajando con el parcheo en diferentes sectores de la ciudad de Yopal. Ahora se trabaja sobre la capa asfáltica de la carrera 25 con calle 15, sector del barrio El Jovo.